Si, si Baila, paloma, goza con mi paloma ya Escuela, paloma, palomita, pal paloma Baila, paloma, goza con mi paloma ya Hoy siempre camina, camina, no tocan para Baila, paloma, goza con mi paloma ya Hoy la agua que tiene vuestros ojos y la paloma Baila, paloma, goza con mi paloma ya Hay un ciclo naciendo tiempo en el gran caimón Baila, paloma, goza con mi paloma ya Escuela, paloma, palomita, vuelve a volar Baila, paloma, goza con mi paloma ya Saludando a toda la banda bailadora Desde los Reyes de La Paz Y del Estado de México Así que, como si se me dice Baila, paloma, goza con mi paloma ya Escuela, paloma, palomita, pal paloma ya Baila, paloma, goza con mi paloma ya Hoy siempre camina, camina, no tocan para Baila, paloma, goza con mi paloma ya Baila, paloma, goza con mi paloma ya Hoy un ciclo naciendo tiempo en el gran caimón Baila, paloma, goza con mi paloma ya Escuela, paloma, palomita, vuelve a volar Baila, paloma, goza con mi paloma ya Con el sabor de la música que mueve a México Pega el sabor, pega el sabor Con clase y elegancia Vengan los tambores Tambores, tambores Música 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 Vive, el sabor de la cumbia en México Suerte, suerte solidera Paloma 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 Música 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 Música